Habíamos hablado al principio de una forma alternativa, distinta, profundizadora de abordar la tragedia que ocurrió hace poquitos días, a comienzos de esta semana que involucró el fallecimiento, el suicidio de Gustavo Martínez la expareja de Ricardo Ford, tutor en vida de sus hijos que por una, bueno, lo que se comenta, digo, con mucho cuidado lo menciono pero aparentemente por un cuadro depresivo, terminó con su vida todo eso llevó a revisar, recordar, un montón de episodios de la vida de Ricardo Ford y todo lo que envuelve a lo que fue la existencia y el grupo que acompañaba al reconocido y nunca olvidado mediático les quiero leer algo respecto a lo que ha posteado Cosecha Roja, ese gran proyecto el caso Gustavo Martínez y el artículo justamente que hay ahí Gustavo Martínez, la madre no reconocida es una nota que ha escrito muy bien la licenciada en ciencia política Ana Nebirovsky los medios hablan de él, de Gustavo Martínez como el tutor, el custodio de Les Mellis, el ex de Ricardo Ford todas las categorías, menos padre, menos aún mamá los roles de la típica familia nuclear se quedan chicos para las redes de afecto que, perdón, para las redes de afecto que tejió Ford alrededor de sus hijes antes y después de morir esto de rol, esta problematización este hallazgo es obra, como les mencionaba, de Ana Nemirovsky politóloga integrante de Cosecha Roja nos está escuchando del otro lado Ana, bienvenida, acá Esteban, ¿cómo te va? ¿cómo va? ¿todo bien? muy bien, muy bien contento de conversar contento de haber leído este artículo que súper recomendamos de Cosecha Roja y también, medio autorreferencial en el comienzo pero el día que ocurrió el fallecimiento de Martínez yo tuiteé algo como para informar, ¿verdad? y cuando uno elige las palabras sobre quién era Gustavo Martínez respecto a la vida de Ford uno le agarra como, ¿qué digo? digo, íntimo amigo, pareja, tutor nos agarra algo, como esa cosa a la hora de teclear ¿vos cómo lo explicás eso? ¿cuál fue el puntapié para hacer este tan interesante artículo? ¿cuál es el detrás de escena de esto que has escrito tan interesante? bueno, el puntapié es que básicamente estaba muy en escena hoy me estoy escuchando como muy con eco hay un pequeño, un pequeño eco ahí lo vamos corrigiendo querés arrancar desde el principio pero se corrige lo ignoro completamente vamos todavía no, básicamente empezó porque bueno estaba muy en agenda y para Cosecha Roja que fue un medio de comunicación que no, digamos, no corre con la actualidad digo, no te quiere ir la idea era poder retornar desde un lugar más profundo y al ser un medio que trabaja con una agenda feminista y de derechos humanos el foco más interesante que pensamos es desde los géneros lo que significó como la irrupción de la familia Ford en los medios desde la salida del clóset de Ricardo y que tiene muchos diferenciales en comparación con quienes siguieron después por ejemplo, él tuvo hijes vía su robación de vientre que son como las típicas hijes de diseño que después tuvieron Marley, Mendoza, Zagazar y que por ejemplo Ricardo Ford en su momento no los expuso tanto como ahora que irónicamente cuando estaba yendo al edificio del que se tiró Gustavo me apareció un banner enorme de un reality que están haciendo ahora Mirko y Marley entonces era como interesante como irrumpió esa familia y lo que saltaba a la vista muy rápidamente era que los roles paternales o maternales de tanto de Ford como Gustavo eran, estaban muy, eran muy confusos incluso para las personas dentro de la familia y había, habiendo como evidencia tan digo, hay videos de Felipe y Martita diciendo como, bueno, era papá, era mamá Martita dice como, bueno, Gustavo no es mamá también hay un video de Gustavo y de Ford en el que Gustavo dice como, no, no, papá no papá es uno solo porque eso genera confusiones después en Les Chiques y Ricardo diciendo, no, no, sí los pensamos juntos, somos una familia es papá Gustavo también y es como, no, 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 yo soy padrino entonces me pareció interesante como ni siquiera para las personas que estaban creando esa familia no convencional que propone nuevas formas de crianza de hijes ni siquiera para ellas era claro como se estaban distribuyendo los roles de cuidado y de afecto y de amor hacia sus hijes es interesantísimo el rol jerarquiza digo, incluso por más que estemos intentemos estar más desconstruidos y demás padre tiene una connotación política madre tiene una connotación política digo, todo tiene una connotación y un rol que podemos discutir, ¿verdad? pero heredamos, digo, lo problematizamos pero también lo heredamos algo que también me llamó la atención un toque por fuera nomás que es que vos, bueno, sos licenciada en ciencia política y a veces debatiendo con amigos muchos decían como, che, qué bueno que gente que haya estudiado gente formada aborde este tema con sus categorías y otro era como, no, che es mediático, es mediático jate de hinchar yo estoy del otro lado yo creo que está bueno sentís que esto ayuda a problematizar y a debatir un poco los roles en esta especie de, si se quiere descomposición o repensamiento de la familia nuclear es un caso aislado ¿cómo lo sentís vos respecto a cómo impacta esto en la sociedad? no, recontra me parece que recontra contribuye que verlo como algo exclusivamente de la farándula o mediático es como muy reduccionista y no es, digamos, no es una pelea mediática entre Cintia Fernández y Janina La Torre esto es un nuevo tipo de familia que irrumpió en la agenda pública y en primer plano porque en ese momento Forte era como el ser más famoso de Argentina que para mí es súper interesante su figura porque fue como el último gran famoso antes de las estructuras de fama que tenemos ahora que son muy de nichos no me acuerdo en qué podcast escuché como que creo que era Martín Garabal diciendo como yo no es que voy a cualquier lado y me reconocen como en su momento era como Tranchela, Susana Jiménez y un par más pero bueno respecto a esto de pensar nuevas familias es importante que se puedan empezar a ver en la tele como que se puedan empezar a visibilizar cosas que ya están sucediendo y que suceden hace un montón porque es como si la familia fuese tipo papá, mamá, hijes cuando en realidad no sé si la estadística es correcta pero creo que sí que uno de 10 padres es abandónico hay un montón que no pasan malvención hay un montón de abuelas o de otro tipo o sea mujeres con otros vínculos que están criando hijes o sea la típica familia nuclear tampoco es la que sucede entonces es como que todo se trata de amoldar esas categorías como por ejemplo en la familia Fort bueno Gustavo era como otro padre una madre no se puede pensar que haya maternidades y paternidades múltiples por ejemplo acá hubo un caso de dos mujeres que tuvieron eran pareja y tuvieron un hijo pero el donante de esperma era un amigo y está registrado como a nombre entre comillas como si fuese propiedad pero del estrés el otro día un juez reconoció en el caso de un chico que tenía el quien lo había criado era la pareja de su madre y siempre lo reconoció como padre y ahora el biológico estaba como volviendo a tener contacto y el juez como que lo reconoció y le permitió ponerse tres apellidos entonces es importante como poder empezar a tener referencias para eso a mi a nivel personal festar me parece el antiplan pero me encantaría tener una familia pero la estructura con la que fantaseas es más entre amigues más de dos padres o madres como esa es la familia que yo me imagino querría tener si tengo es muy utópica pero ya es ya es de las primeras que te podés empezar a imaginar con un nuevo paradigma entonces sí es importantísimo no, sí como conmigo yo no estoy recibiendo de estudio actualmente ciencia política y tenemos a veces mucho la impresión de sociales de todo es una construcción pero está bueno aplicarlo más allá de que a veces algunos amigos los cansamos con nuestros ejemplos pero esto de que efectivamente la familia tiene un componente subjetivo significa que es una construcción digo afortunadamente digo bueno está bien en el círculo que uno circula verdad hablo por mí uno ve que hay una descomposición de esa idea de familia nuclear digo todo lo hemos visto incluso con los que somos hijos de padres separados ya tenemos como algo de che bueno me parece que esto de se casa tres hijos el auto el perro en medio que es una cagada y que no pasa en ese sentido también algo que yo pensaba cuando esto inevitablemente lleva a pensar Ford Ford aparece en 2009 un año antes del matrimonio igualitario y recuerdo yo tenía 12 años y me acuerdo que ni siquiera el chiste si no te diría la provocación que se hacía con Ford era ah este es puto este es gay este va a ser este va a ser que es gay en un país que yo creo que aún nos faltan bastantes pasos para hacer una sociedad igualitaria pero en este momento mucho más adelantado que en 2009 hoy lo veo y digo que huevones que éramos o que huevones que era la sociedad que huevones que éramos que la sorpresa era si el tipo se acostaba con otro tipo y el tipo por ahí elegía no decirlo por decisión propia creo que también después la subrogación de vientre que vos mencionabas ahora el rol de la familia nuclear a veces uno ve en Ford o ve en esta clase de historias medio un mapa de los debates que fueron ocurriendo con el tiempo no digo que Ford es síntoma de época porque por ahí medio un poquito fuerte decirlo así pero sí que a veces a partir de estos hechos que uno cree superficiales hay un mapa de época no sé si me fui un poquito al carajo o si no totalmente y de hecho te diría más como que el mapa de época digamos la locación es la mesa de Mirta desde o sea si tiene una ubicación geográfica es la mesa de Menta de Gran porque tenés por ejemplo en los noventas la fecha voy a apoyar pero tranqui tranqui aquella vez que fue Carlos Jauregui y que ah no perdón eso fue en lo de Viale pero seguramente Cris Miró fue ¿cómo? creo que fue Cris Miró la que fue a Mirta y Mirta le decía ¿cómo te digo? ¿cómo querés que te llame? Cris Miró fue a Mirta y creo que hubo también un programa de Viale al que fueron Issefus Jová referente de lesbiana y Carlos Jauregui referente de los derechos LGBT y y que respondían preguntas como de así de Mabel en su casa y de ese momento después se van viendo como en la mesa de Mirta para mí como muy simbólica de hecho vos mencionabas el 2009 cuando por sale el closet que fue así a esa época en 2010 fue cuando Mirta Le Grande preguntó a Roberto Piazza si había chances de que cuando adoptan dos de cuando dos dos homosexuales adoptan un niño hay riesgo de violación lo cual más allá de ser súper discriminatorio es lógicamente falla como a nivel deductivo porque si vos sos un hombre casado con una mujer y tenés un hijo las inclinaciones heterosexuales están ahí pero bueno digamos es una barra basada que todavía salía en la tele entonces obviamente cuando los famosos salen del closet no son boludos y tienen como un termómetro miden la temperatura social de qué tan altos o bajos son los costos de hacerlo y en los últimos años pasó no lo inverso porque después parece que dicen como que como que se huelgan de las tetas de los derechos de las divertidades pero si se empezó a poner en juego eso de una forma súper interesante que es que de repente no sé salió un obarecio del closet la jugó por este lado como y siempre todos supimos quiénes son los constructores gays o sea no daría ejemplos pero tampoco da por el tracer outing todos sabemos eso de Ford pasa con otros cinco que están ahora conduciendo programas en las principales canales y Ford la verdad es que se bancó bastante los trabajos en una sociedad más hostil porque ahora como que son un poquito más da la sensación un poquito más comprensivos en la gran mayoría no totalizante pero gran mayoría pero viste que en su momento el chiste con Ford era eso el chiste con Ford era perdón si soy medio explícito pero a este le rompe el tal lado cosa que hoy imagino que tendría una condena si alguien hace el chiste sobre cualquier conductor o que diga si yo soy o no o no lo diga como que Ford jugó de visitante en ese aspecto lo cual pareciera que hoy se ablandó un poco más de hecho la reacción con con Novarés digo podemos estar en contra políticamente o no ideológicamente pero vi muy poco afortunadamente vi muy poco salvo expresiones marginales y completamente discriminatorias como muy poco de ah o esto nadie pone en duda su profesionalidad por eso porque se acueste con un tipo o conviene con un tipo o sea no vio un tipo si es que también bueno la salida del closet en Novarés para mí es interesante porque él es un es un gay muy poco reaccionario y dentro de los ambientes gays lésbicos queer como que las afectividades y los vínculos siempre estuvieron siempre fueron mucho más vividos que la pareja hace años o sea como que se te quedan de risa de lo que ahora una parejita se está como cuestionando así que me parece que eso está más invisibilizado pero 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 como que ellas están 10 pasos adelante hace mucho tiempo es cierto es cierto efectivamente nuevamente recomendar Gustavo Martínez la madre no reconocida en cosecha roja está lo vemos en pantalla el artículo el gran artículo su autor es la politóloga quien viene en pantalla se llama Ana Nemirovsky Ana gracias totales y que se repita próximamente porque son temas que nos interesan y queremos nos interesan y queremos charlar profundizar cuestionar así que gracias totales por tu presencia muchas gracias ojalá se repita además me encanta que sea entre politólogos a mí también a mí también a mí también Ana gran abrazo buen cierre de semana mejor fin de adiós gracias lo mismo para vos lo mismo para ella lo mismo para Ana Ana Nemirovsky la verdad es que obviamente uno conoce Cosecha Roja leí el artículo a partir de lo que ocurrió con Gustavo Martínez y dije esto hay que hablarlo al aire hay que hablarlo al aire porque son esos temas que nos da placer que nos incomoden nos problematicen amén de lo triste que ha sucedido con Gustavo Martínez tener esta raíz para debatir un poco sobre qué aprendemos de estas familias nuevas qué aprendemos sobre estos debates y problematizaciones nuevos y nuevas a partir de lo que ocurrió con Gustavo Martínez con Gustavo Martínez con Gustavo Martínez